Compartimos información en 105.5 Radio del Norte. Vamos a entrar en más detalles de este accidente registrado esta madrugada allí en Ruta Nacional 188, muy cerquita de la entrada a la localidad de Quetrequén. También hay protagonistas en este accidente que tienen que ver con la localidad de Rancul. Ya estamos en comunicación con el comisario de la departamental de la localidad de Barrera. Vamos a saludar a Germán Huirina. Comisario, buenos días. Bienvenido a Radio del Norte 105.5. Le damos la bienvenida. Buenos días, comisario. Hola, buen día. Bueno, un accidente, podemos decir, en las últimas horas tremendo. Y también, digo, podemos estar hablando de un milagro, ¿no?, por las características del mismo. Si bien es cierto, hay heridos, pero ha sido terrible este accidente allí, muy cerquita de Quetrequén. Cuéntenos algunos detalles. Bueno, efectivamente sí. Como usted dice, por ahí vehículos de gran porte, por ahí lo que ha resultado, bueno, podemos decir que es un milagro. Uno de los camiones ha terminado bastante dañado. Y bueno, todo comenzó hoy, en el transcurso de la madrugada de hoy, aproximadamente a horas 3 de la mañana. Por ahí toma conocimiento personal de Quetrequén, de un accidente ahí sobre el acceso a un kilómetro para el lado de Rancul. El personal en un primer momento va, observa que los dos camiones habían colisionado. Bueno, nosotros participamos en forma de colaboración. Porque además Quetrequén depende de esta comisaría. Bueno, se hicieron todas las tareas ahí de rutina. Se le dio intervención a la fiscalía de Pico. Se hizo una causa judicial por lesiones en accidente de tránsito. Las cuestiones del siniestro se están investigando, de por qué se pudo haber causado. Y los que intervinieron fueron, bueno, un camión, un escaña, que venía cargado con maíz. Venía desde el lado de Quetrequén hacia el lado de Rancul. Y el otro venía en dirección contraria. El escaña es un vecino ahí de la localidad de Rancul, como usted dijo. Y el otro sería oriundo de San Luis. Luis, se desconoce los motivos de la circunstancia de por qué colisionaron. Es materia de investigación. Y respecto al Mercedes, que venía desde San Luis, el muchacho que manejaban, si bien en un primer momento se lo traslada para observación ahí al hospital de Rancul, no reviste lesiones ni nada. Fue una cuestión de rutina debido a que había participado de este siniestro. Y respecto al vecino de Rancul, fue trasladado en un primer momento a la localidad de Réalicó, donde en un primer chequeo observan que tenía una fractura en una de las piernas y posiblemente en la pelvis. Y después posterior fue derivado a General Pico. En este momento, cuando se encuentra General Pico, bajo observación, están haciendo otros tipos de análisis y estudios. Y estaremos esperando el parque de novedades que nos brinde el hospital. Podríamos decir que está fuera de peligro, pero bueno, las cuestiones estas por ahí hay que esperar a ver que tengamos algo concreto respecto a lo que los médicos. Comisario, respecto también a este transporte, ¿qué otro dato nos puede dar? Es un transporte aquí de Rancul, hablamos de este Scania, que bueno, era, tengo entendido, un Scania nuevo, que iba con maíz, venía en realidad hacia Rancul. ¿Qué otro dato nos puede dar? Claro, es un Scania que iba, o sea, iba con chasis acoplado, iba hacia la localidad de Rancul. Mucho más no sabemos porque en definitiva el chofer se quedó atrapado en la cabina, intervinieron personal de bomberos y demás para despejar el área porque había quedado todo el cereal sobre la cinta fáctica. Se procedió a sacarlo porque había quedado en la cabina y ni bien pudieron rescatarlo de adentro de la cabina, fue trasladado al hospital. Solamente tenemos los datos del vecino ahí, quizás lo único que puedo decir que es de la localidad de Rancul, y mucho más no podemos decir porque es una cuestión de la investigación que lleva a Fiscalía. Claro, una versión extraoficial hablaba, bueno, el caso del transporte es de aquí de Rancul, como usted decía, de la familia Borda, de Carlos Borda, hijos de transporte, y también la información que teníamos extraoficial tenía que ver con que César Bower, también oriundo aquí de Rancul, sería el chofer de este vehículo, el que estaría hoy en general Pico, con estas lesiones que usted hacía referencia, ¿no? Claro, el chofer en sí sí sería Bower, pero del dueño del camión no le podría decir si no, porque todavía se encuentra trabajando, el camión quedó muy destruido, la documentación estaría adentro, y bueno, se está trabajando, el oficial está trabajando con el tema ese, después, o sea, en primer momento estamos de cuestiones de prevención en el lugar y demás, porque todavía están los vehículos, es difícil sacarlos del lugar donde quedaron. Bueno, también hablábamos por ahí que el comisario dio un milagro, y por allí lo podemos ver a través de las imágenes, que son muy elocuentes, también había una versión ahí, bueno, costó bastante sacar al chofer, en este caso a César Bower, del camión, porque estaban los hierros retorcidos, y también habría una versión de que uno de los fierros del acoplado, digamos, del camión que venía, en este caso de frente, obviamente atravesó la cabina, es decir, este fierro habría pasado a centímetros de la cabeza del propio Bower, por eso digo, estamos hablando prácticamente de un milagro, ¿no? Insistimos, costó mucho sacarlo entre los hierros retorcidos, inclusive hubo que hacer una especie de agujero en lo que quedaba del techo de la escania para poder sacar al chofer, esta información fue más o menos así, comisario, la información que manejamos. Claro, el impacto en sí fue desde el lado del conductor, todo el daño que recibió el camión escaña fue en ese sector, por esa cuestión el chofer, sí, podemos hablar de un milagro, porque fue el impacto y por ahí en la foto y demás que poseemos, se puede observar que el escaña, además de haber golpeado sobre ese sector donde iba el chofer, después terminó volcando y quedó sobre ese lateral. Para sacar al conductor efectivamente era imposible sacarlo por adelante, porque estaban todos los hierros retorcidos, y se lo tuvo que sacar por la escotilla que tiene el techo donde se usa como medio de ventilación, así que la escotilla de arriba fue quitada y se lo pudo sacar por ese orificio. Entonces tuvieron que romper, digamos, hacer un agujero por allí arriba, donde va el aire por lo general, para poder sacar a Bower, ¿no? Claro, es una escotilla que simplemente se levanta, se saca, se quita, es como un sistema de ventilación, como si fuese algún quemacoco que tienen los autos y demás, el camión lo que tiene de arriba es un sistema de ventilación que es una compuerta, que el escaña la tiene, que se quita, así que lo único que se hizo fue quitar esa escotilla que tiene arriba y por ese agujero que queda en el techo se pudo sacar. Lo que sí fue costoso, la dificultad de sacarlo por ese lugar también, o sea, se trabajó mucho para lograr sacarlo por ese lugar. Claro, y tendría, de acuerdo, obviamente hay que esperar más partes, pero digo, una pierna fracturada habría por lo menos hasta el momento y alguna lesión en la pelvis, ¿no? Es lo que tendría Bower hasta el momento, como bien decía usted al comienzo, hay que seguir con los estudios. Claro, por un primer parte de que nos brindan información así, extraoficialmente, de lo que se pudo observar, tampoco es algo a ciencia cierta. Cuando llega Relicoy y demás, tenía la pierna inflamada y demás, sí, se podría decir que sí tenía una fractura en una de las piernas y en la pelvis, pero debido a la circunstancia y la gravedad del accidente, se decidió trasladarlo a Pico para un mayor control. Bien, vamos a decir por último, comisario, de acuerdo a algunas versiones que ustedes también han ido recabando, la versión, por ejemplo, del otro camionero, que es oriundo allí de la provincia de San Luis, hablamos del Mercedes, después él habría comentado que el camión, el Scania, digo, se venía, él veía que se venía de a poco, y bueno, trató de sacar su camión, por decirlo de alguna manera, pero este termina impactando, digamos, en el acoplado del Mercedes, es decir, no chocan los dos camiones, cabina con cabina, sino que el Scania choca en la parte, digamos, de atrás prácticamente, es decir, parte del chasis, y también el acoplado del camión que venía de frente, no se pegan cabina con cabina, sino también, tal vez la historia hubiese sido otra, ¿no? Eso no lo puedo confirmar, porque eso en materia de investigación, de última, eso será informado por el fiscal, yo en esa cuestión no podría decir de lo que dijo la otra parte. Bien, bien, bien. Bueno, comisario, gracias por atendernos entonces, veremos cómo evolucionan, en este caso, Bower, con respecto al otro camionero, que recordemos recibió alguna atención aquí en el hospital de Rancul, pero se encuentra fuera de peligro, el chofer, digamos, hablamos del oriundo de la provincia de San Luis. Sí, sí, el de San Luis no tendría ningún tipo de lesiones. Respecto a la otra persona, bueno, está en el hospital, bajo observación, calculo que si no es al mediodía, no creo, pero para mañana irán a informar el estado actual. Bueno, comisario, gracias entonces por atendernos, que tenga un buen día, ¿eh? No, igualmente. Ahí tenemos la palabra del comisario de Barrera, Carlos Germán Guirina, hablando de este accidente, registrado esta madrugada, como él contaba allí, detalles que involucra a un transporte de Rancul, en este caso, transporte, la poro, de la familia Morda, de Carlos Bordas e hijos, y también el chofer, él allí daba algunos detalles, uno de los choferes tiene que ver con César Bower, también un chofer aquí de la localidad de Rancul, y este otro chofer que tiene que ver con la vecina provincia de San Luis, allí contaba los detalles, entonces el comisario en esta mañana, un milagro, lo podemos decir en ese sentido, ya que, bueno, contaba allí detalles el comisario, si bien es cierto, hay lesiones importantes, pero no alcanzaron a chocar, digamos, las cabinas de frente, la versión que hay es que el, este Mercedes pudo sacar el camión de alguna manera, bueno, no evitó que el Scania finalmente impactara en parte de su carrocería, y el acoplado que venía, ¿no? Habría, el Scania habría golpeado, entonces al Mercedes-Benz, de acuerdo a algunas primeras informaciones, recordemos que el chofer de, en este caso de San Luis, está fuera de peligro, ya pasó por el hospital José Padrós, Guillermo Kamarovsky va a ser el fiscal que tiene toda esta, esta causa, y, bueno, en este caso habría una fractura de, a priori, no lo decía allí el comisario, habría que seguir con los estudios, pero habría una fractura de pierna y de pelvis, por parte del chofer de Rancul, veremos cómo evoluciona toda esta cuestión, ¿no? Bueno, allí teníamos entonces la información de Fortín del Patria, provincia de San Luis, viene allí al sur de San Luis, es Fortín del Patria, de allí sería uniendo el otro camión que venía en realidad de aquel lugar, hacia el este, como para ubicarnos geográficamente, así teníamos entonces la información en la mañana.